Hablando de esos asuntos a considerar, no deja de ser importante y significativo el hecho de que algunas figuras que pensamos desplazadas de la Cuarta Transformación pues sigan estando en las primeras líneas. La Cuarta Transformación nos ha enseñado que todo lo que habíamos preconcebido en asuntos políticos prácticamente ya no aplica en este sexenio y eso pasa por revivir, entre comillas, a figuras que pensamos que ya no formaban parte de los primeros círculos del poder. Una de ellas, Tatiana Cloutier, creo yo, y eso es a título personal, completamente personal, creo yo quizá una de las figuras a las que peor trató la Cuarta Transformación en el sexenio, una figura que merecía una posición mucho más privilegiada por todo lo que trabajó para llegar al triunfo en 2018 y sin embargo, bueno, pues fue en algunos momentos muy maltratada. Hoy estuvo en Palacio Nacional. ¿Qué fue a hacer? ¿Qué hablaste con el presidente? Platicamos, pláticas de amigos. ¿Reincorporación al gabinete? No, platicamos como grandes amigos que somos, como personas que nos queremos y queremos a la patria. ¿Vas a acompañar a Claudia Sheinbaum a la campaña? Eso no se habla con el presidente, eso se habla con Claudia. ¿Y qué sabes? Ya me entrevisté con ella y que demos una reunión próxima a pendiente. ¿Te está convenciendo? Estamos atendiendo cosas que nos toca atender primero. ¿Y el presidente te ofreció incorporarte al gabinete? Venimos a platicar como grandes amigos y a darnos un abrazo. Esa manera tan suya de sacarle a las preguntas, Tatiana Cloutier, es verdaderamente una buena estratega de comunicación política. Ayer estuvo Adán Augusto López, también allí en Palacio Nacional, platicando con el presidente. Estas dos figuras, pues, si levantan interrogantes, ¿van a reincorporarse? O, mejor aún, ¿van a formar parte del primer círculo de la toma de decisiones de la campaña de la virtual? Aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. Son preguntas muy importantes. Fíjese usted, Tatiana Cloutier tuvo un papel absolutamente sustancial en la campaña presidencial de López Obrador, sobre todo por su extraordinario manejo mediático. Si a alguien le debe una buena parte del éxito mediático la campaña de López Obrador en 2018, es a esta mujer. Quizá su incorporación, una vez que ya ha habido acomodos, no sea sorpresiva. Incluso, óigalo bien, se lo estoy adelantando porque me gusta el chisme, como coordinadora, como coordinadora de la campaña de Claudia Sheinbaum. Yo no me asombraría de ninguna manera si esto llegara a ocurrir. Y, por cierto, el presidente, que también fue cuestionado sobre esto,